Menor si gente, tengo 15 Vos sos del 21, no lograste ser Libra No, acostaron, me quedé con los piolas Me quedé con los piolas No, 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 no Pero estás por cumplir 16 ¿Cómo que estás por cumplir 16? Sí, ahora unos días ¿Cuántos años tenés? 15 Bueno se fue Hola gente ¿Qué onda gente? Todo bien Sí